Hola, estimados. Mi nombre es Emerson Eduardo Rodríguez. Ya vosotros me conocen de otras denuncias que yo he hecho. Fui víctima el año pasado de amenazas que involucraron la Universidad de Nebrija, donde amenazaron al rector de la universidad y también han amenazado a muchas personas por ahí, por los campos y de la universidad. Bueno, yo fui al juzgado, fui invitado a ir al juzgado para que pudiera aclarar lo que ha pasado. Y por ahí, sin embargo, hemos colaborado con algunas informaciones, ¿vale? Ya vengo siendo víctima de persecución y cyberstalking, o sea, persecución por medios cibernéticos, un cyberacoso hace años. La cosa no es solamente por el tema de hackers que están con ganas de mediar o crear rollos o problemas. No, no solamente esto. Hay por atrás de esto, una exnovia que yo he tenido hace un par de años, más exactamente en 2009, cuando yo he dejado de convivir con ella. Yo he venido, yo fui hacia África, trabajar en África como ingeniero ahí, y luego he venido aquí para España. Pues bueno, lo que ha pasado fue que aquí en España yo he sufrido algunos atentados, robos, bueno, accidentes y todo lo más. Bueno, esta gente tiene mucha influencia en Brasil. Ella es una hijastra de un diputado, exdiputado de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, que aquí en España se llama Familia Unida. Bueno, esta gente son peligrosos, son criminales, y yo vengo denunciando a ellos hace muchos años, porque ella ha intentado me chantajear, me extorsionar. Es muy importante que yo venga a aclarar esto. Voy a grabar solamente videos en inglés, en español, aparte que domino italiano y también alemán, un poco de francés, pero me tomaría mucho tiempo, y como vosotros saben, yo trabajo muchísimo aquí en España. Vosotros tenéis el control de todo lo que hago aquí en España. Ahora yo he recibido, he tenido conocimiento, que va a amenazar a María Begoña. O sea, no tengo nada con su ideología. Yo soy un opositor político, de verdad. Pero, de verdad, jamás, jamás usaría cualquier expediente de amenazas. Mis expedientes son por el campo de las ideas. Vale, en continuación, Rafaela de Almeida Vivas da Silva, la mujer que está intentando me perjudicar, era conectada con movimientos feministas en Brasil y también con una feminista conocida como Lula Aronovich. Supongo yo que ella también esté por atrás de eso todo, toda esa trama para intentar me incriminar a cualquier coste. Entonces, hay mucha gente que debería ser investigada. Sí, es verdad, porque han contratado hackers y están haciendo ataques de banderas falsas. Y yo soy, como he dicho, una víctima de saber acoso. O sea, estoy aquí, estoy aquí para dejar para vosotros que lo que está pasando es una cosa muy grave. Es una cosa muy grave. Yo creo que, supongo yo, que hasta mismo la policía no tiene conocimiento de lo que está pasando ahí en Brasil. Pero, de verdad, la cosa está caminando. Gracias a mis denuncias, bueno, un sargento fue arrestado también aquí en Sevilla. Supongo yo que han incrementado los procedimientos de búsqueda, de búsqueda incluso en los aviones de la presidencia de Brasil. Como he dicho, he hecho una denuncia que muchos de ellos están usando estos aviones para cometer crímenes. Bueno, yo estoy en una estrecha colaboración con los servicios de policía de Estados Unidos. Yo tengo comprobación de que fui víctima de crimen ahí en Estados Unidos por el mismo modus operandi. O sea, la gente que está haciendo esto está haciendo esto de una manera muy calculada. Y esto se involucra a gente que está involucrada con la derecha brasileña y con la izquierda. Están juntos. Son criminales. El propio Marcelo, el apenado Marcelo, tenía contactos con Olavo de Carvalho, que puedo decir que es un mentor del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Qué voy a decir más? Son personas que están por un proyecto de poder. Y cuando yo he empezado con denuncias, de todas maneras, ellos intentaron la venganza. Y Marcelo y Rafaela se aprovecharon de la situación para intentar incriminar a cualquier coste y también ganar una pasta, ganar, cobrar un dinero con esto. Entonces, lo que pasa es que esto sigue, lo que ellos quieren es que me destrozaron profesionalmente. No logran esto. Entonces, quiero intentándome sacar tiempo, sacar el foco, hacer saber acoso. Pero la principal mentora de todo eso se llama Rafaela de Almeida Vivas da Silva. Ella es hacker, profesional, tiene muchas certificaciones con esta área. Es una persona muy disimulada, seductora también, aparte de que no es tan bonita, pero es seductora. Regala sexo para hombres en cambio de favores. Y eso es muy importante. Dejar muy aclarado para la Guardia Civil de España, para los efectivos de justicia y también para la Fiscalía. Porque lo que pasa es que nosotros, bueno, con el tiempo, el tiempo va aclarando y la cosa está ganando un cuerpo muy grande. No va a valer solamente arrestar uno u otro porque va a continuar. Porque la parte principal de todo eso se llama Rafaela. Ella tiene una obsesión en me destruir a cualquier coste, como he dicho. Entonces, están haciendo muchas amenazas, aprovechando de huecos, de agujeros, en mis palabras, para intentarme incriminar o de diferencias ideológicas, como por ejemplo, con María Begoña y otro más. ¿Vale? Yo he recibido una información de una persona que supongo es de la BIN, del Servicio de Inteligencia de Brasil. ¿Vale? Tengo todo aquí registrado. Esto fue por el Telegram. ¿Vale? Bueno, es muy verosímil. La cosa, de verdad, creo que sí, porque tiene informaciones aquí que solamente un policía puede pasar. ¿Vale? Me recomendando que el Centro Nacional de Inteligencia Español y muchas otras cosas y tal, que están pasando aquí. Y bueno, son policías y tal. ¿Vale? Me pide para añadir las denuncias y tal. Y es que otra cosa no puedo decir aquí, porque son informaciones muy confidenciales y que no puedo pasar por aquí. Solamente me pide para que yo no venga a hablar mala palabra para ellos. Y de verdad, yo, por lo que he pasado en Brasil, alguna cosa me molesta, ¿sabes? Entonces, dejo todo esto y bueno, que es muy importante dejar muy aclarado para la gente aquí que hay personas que están intentando me incriminar a cualquier coste. A cualquier coste. Supongo yo que serían esas personas, pero bueno, están creando varios canales falsos en YouTube. para para me difamar, para intentar me perjudicar de todas las maneras posibles. Y también, no solamente Rafaela, pero sin embargo, su ¿cómo puedo decir? Su padre de creación, ya que ella es hija de un diputado y que la protege hasta hoy por un cambio de favores e intereses. Se llama Iliobaldo Vivas da Silva, este 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 señor, como puedo decir, si es que puedo llamarle a ese señor, es un criminal, bueno, ha dejado, ya no es más diputado, pero está ocupando en este momento una secretaría en Brasil, o sea, una oficina gubernamental, tiene influencia, tiene pasta, y tiene muchas ganas de venganza, de venganza por el tema de mis denuncias que hago contra él y también otros políticos que tienen en Brasil, entonces, ellos se cuadunan, ellos se ayuntan entre ellos y se evocan en mucha rage, mucha rabia contra mí y para intentar me denunciar, pero, porque yo pongo todo a la luz, todo aclarado, y bueno, esto perjudica a ellos, bueno, lo que pasa es que ellos tienen cambio de favores, Rafaela y Leobaldo tienen cambio de favores, ya que Rafaela me decía que él la violaba cuando ella era niña, no sé si esto es verdad o no, pero es lo que me decía, entonces, ella tiene ello en las manos, hace con él lo que quiere, es muy sospechoso, sospechosa la relación entre Rafaela y Leobaldo Viva Silva, lo que comprueba muchas cosas para mí, ya mi experiencia personal, dice que sí, que es verdadero, que él la violaba, pero, estamos aquí tratando de otros crímenes, que hasta mismo llegar al punto de haber pasado un masacre en Río de Janeiro, en San Pablo, en Realengo y Susano, entonces, es muy importante porque ellos están influenciando gente con poder, por ejemplo, yo tenía una otra persona como Joyce Hustman también, Carla Zambelli y entre otras personas más, que están ahí amenazando gente y invocando en guerra todo el momento, intentando meter esas personas contra mí todo el momento, son personas que tienen un carácter diabólico, maquiavélico, son personas malas, son personas malas, y hacen todo por poder, entonces, aquí, aquí en España, yo no tengo nada que comentar de España, de nada, de nada, sé que hay un perfil llamado Timoc McVeigh, este perfil se llama Timoc McVeigh porque es un terrorista, un cyberstalker, un cyberstalker, y es un cocinero francés que ya fue denunciado, Fernando Valier, y que es un cocinero que tiene donos, que sabe, que sabe trabajar como hacker, que es un hacker, de verdad, sabe programar con Python, así como ellos, programa con Python, programa con muchas otras lenguas, entonces, son personas muy especialistas, en lo que hacen, y criminales al nivel de psicopatas, de psicopatas, entonces, estoy aquí para dejar muy aclarado quiénes son los que están haciendo estas cosas, Rafael de Almeida Vivas da Silva, Fernando Fiegas Valier, y como mandante de esto, Yobaldo Vivas Silva, el apodo Bovón Abuela Mafalda, vale, el apodo de él, ahí en Brasil, entonces, dejar muy claro, porque sé que habrá una operación, y estos criminales deben ser arrestados, y siempre que pongo la verdad, lo más importante, me quitan los canales, entonces, que se quede registrado, y que si, yo autorizo que este video sea utilizado, para que se ha aclarado con investigaciones, y con la parte de justicia, y también se ha informado a los servicios de inmigración aquí de Europa, para que cuando ellos vengan a Europa, o no sé, para que se ha informado, para que sean arrestados, y conducidos para que, a conducidos, para que se aclaren estas denuncias que yo estoy haciendo, ya que también estoy haciendo denuncias formales, o sea, estoy comunicando a la fiscalía, yo estoy comunicando a la comisaría, a los servicios de inmigración, a toda la gente, para que ellos vengan a pagar por sus crímenes, por sus crímenes, también informo para que los servicios de fronteras, sea de España, Portugal, Alemania, Francia, toda Europa, el espacio Schengen, venga a detener el pedido que yo hago, a estas personas que yo estoy pasando a su nombre, también voy a informar a Europol, sin que llegara la información importante que tengo aquí, estoy aguardando el documento, para que yo pueda hacer todos los trámites ahí en Europol, en Europol, en Holanda, entonces, también tengo una colaboración con la embajada norteamericana, Varreinti Stad, con la embajada norteamericana de Madrid, y bueno, como vosotros podéis mirar mi cara, yo estoy cansado de tanto trabajar con mis otras cosas, seguramente no estoy haciendo esto, y ya he dejado muy abierto para vosotros, mi vida como un libro, entonces, sé que también pido que vosotros hagan una visita a mi trabajo con la policía, sí, no hay ningún problema, no tengo ningún medo de esto, como ya hicieron antes, una inspección, donde yo estaba trabajando, hicieron una inspección, y yo sé que fue por esos temas para me identificar, y yo estoy aquí dispuesto, me voy siempre a la policía, y no tengo ningún problema con esto, sé que están haciendo cosas para intentar me incriminar, y son personas que están conectadas con movimientos feministas en Brasil, cuanto también de derecha y de izquierda, o sea, ahí no son separados, derecha, izquierda, en Brasil son la misma cosa, siguen el mismo ritual, ok, entonces, dejo aquí para vosotros, la persona que me ha pasado aquellas informaciones es muy creíble, y bueno, creo que sí podríamos actuar a partir de ahora, vale, voy a formalizar nuevas denuncias semana que viene, y seguramente es Rafaela de Almeida Vivas da Silva, y tiene otra persona que yo también denuncio, hago denuncias que han matado han quitado la vida de un amigo mío, se llama Iván Fagundes Machado y Micael Oliveira con H, vale, Michael Oliveira, este es uno de los asesinos de un amigo mío llamado Jorge Gaspar en Brasil, intenta en todo momento me imputar me imputar cargos por estos crímenes, que siquiera podría ser yo, porque yo estaba en América Central trabajando como ingeniero en un proyecto y iba juntamente con Jorge seis meses después crear una empresa para prestaciones de servicios en la área de telecomunicaciones, justo en el tiempo de 3G tenía mucho trabajo y yo necesitaba mucho de él para trabajar conmigo, entonces cuando su perdida de su vida fue para mí un golpe, porque teníamos un plan muy grande, un plan muy grande de implantación por toda Latinoamérica y Centroamérica y también en Brasil, sería una empresa muy grande y Rafaela fue la mandante, Rafaela fue la mandante, o sea, esta gente me persigue, Rafaela ya tiene diagnósticos de que es una persona con trastornos obsesivos, compulsivos y tiene trazos de psicopatía muy fuerte, pero pero es muy consciente y responsable por sus actos, es una criminal que está por medio de la internet intentando todo el tiempo posible me incriminar y me difamar, vale, pues estoy aquí y voy a seguir colaborando y a denunciando a estos criminales, venga, un saludo, hasta luego. Ah, mira, y para finalizar, mi teléfono para dejar aquí cualquier contacto, Guardia Civil Española, Bundespolizei, para todos los carabineros de Italia, para todos los carabineros de Italia, para la policía portuguesa y la policía española, para las personas de la Escuela del Yard as well, mi teléfono es más 34 602 01 68 74. más 34 602 01 68 74. Tengo Telegram y WhatsApp y también vosotros podéis me llamar y una persona va a contestar y me va a pasar la información de que está pasando porque es un teléfono que tengo aquí dedicado a esto, dedicado a esto, vale, pues venga, un saludo y hasta luego.